Jota, es que mira, no apoyan a las cantantes, a los bailarines, a esos grupos de los niños que son tan talentosos. ¡Bj, pero te estoy hablando, préstame atención! No, no, sí, mona. ¿Vos tampoco me apoyan? No, yo le apoyo. Venga, van bien, acompáñenme, así que tengo que ir donde Harry, ¿ven? Muy talentoso aquí. ¡Uy! Primo, hermano. Oye, Jota, ¿cómo vamos? Bien o no. Natalia, muy buenas. Muy bien. Bienvenido al Palenque. Bien. ¿Cómo están? Muy bien. Oiga, ¿cómo va la cosa, primo? Bienito, excelentemente bien, gracias a él. ¿Y estos niños? Son los niños de Palenque, Sonoro, que íbamos viajando a representar a Buenaventura. ¡Uy! ¡Guau, qué bien! Imagino que cada uno tuvo que sacar de su platica para... Fuimos a punto de vender tamales, igual sí tocó hacer como rifa para todo el tema de logístico, alimentación y mercados y todo. Y estábamos llorando por el bus, pero por ahí llegó una bendición. ¿Dónde mandó la carta? Un amigo que se llama Oscar Montoya. Sí. Y me dijo, primo, mande la carta a Celsia, que nosotros apoyamos. O sea que Celsia le inquieta esa energía. Ajá. Esa es la energía que necesitamos en Buenaventura. Bueno, y yo porque estoy así como dormido cuando de verdad... Y existe la palabra que... Energía, ¿sí o no? Llegó Celsia con la energía positiva. La energía que nosotros queremos y de verdad Celsia para nosotros ha sido de bendición. Porque también anteriormente nos habían apoyado con la iluminación de la escuela. Estoy muy contenta, muy entusiasmada, tengo todo en la cabeza. ¿Y qué es lo que tiene en la cabeza? ¿Qué? Tengo los nervios de punta. Pero se va con buena energía, ¿no? Con esa energía que les inyectó Celsia. ¡Dianita! Hola. ¿Y vos, pues? Venga. ¿Voy para allá? ¿Cómo va? Excelente. Bien. Conéctate con la buena energía. Están inyectando energía a los niños, ¿no? Estamos inyectando energía a los niños. Bueno, qué bacano que Celsia esté apoyando a estos niños para que vayan a Petronito. Estamos tratando de que todos los aspectos sociales de Buenaventura sean mejorados. Entonces, ¿qué más y qué mejor espacio para acompañar a estos niños a que nos representen bien en Buenaventura en la actividad que vamos a realizar? Vamos a ver. Yo soy inyectada de la buena energía. Ya está conectado con eso y hay que llevar esa energía al Petronito. Ven, voy con esta mona. Ahí. Ella no puede estar sin su moracho. No puede estar sin mona. Es que se ve bonita, ¿no? Sí, todo se ve bonita. Y con la energía que me dé Celsia mucho más. ¡Hombre! ¡De qué, de qué, de qué, de qué, de qué. No, estamos conectando. Chaito, ya saben. Celsia está dando energía a la gente en Buenaventura. Y más, a la gente de Primo Hermano. ¡Se van para el Petronio! ¡Se van para el Petronio! ¡Chao! ¡Gracias, Celsia! ¡Solta! ¡Gracias, Celsia! ¡Gracias, Celsia! ¡Gracias, Celsia! ¡Suscríbete al canal!